¡Muy! 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 ¿Cómo estás tu hermanito? ¿El echa morro? ¡Claro! ¿Tengo ganas de jugar mi play? ¿Tengo ganas de jugar mi play? Sí. Van a llamarla. Van a llamarla en su casa. Vale. Ojalá. ¿Qué salen? Javier. Un saludo para toda la gente chica. Claro, de hecho. Después de 20 años llegando a mi tierra. Muy bien. Como un paisano. Muy bien, gracias. Carmencita Lara. Asignando, Carmencita. Y nos vamos. Comunicidad. Comunicidad en las manos. Comunicidad de conocimiento y en el matrimonio. ¡Dios! Comunicidad en las manos. En las manos. ¡Las penda, aposta a la madrid! para que se pare 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 para que se pare